Tú me juraste pero nunca te dije na' Me enamoraste pero nunca te dije na' ¿Para qué me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos, te lo regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te da regreso Con las palabras que escribiste en cada verso Dime para qué me curaste cuando estaba río Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida Un corazón que no te olvida Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos hablar se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizá falto decirte que lo siento Que fui yo quien me alejé y me llevó al viento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscas en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada de lágrimas curar Y ese amor que te alejó no se acerca Toma tus besos, te lo regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te la regreso Con las palabras que escribiste en cada verso Dime para qué me curaste cuando estaba río Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida